Pero bueno, que pasa parceros, todo bien o que? Bueno, hoy estamos aquí en Fortnite Y para que? Para ver los nuevos objetos gratis que salieron Que serían, estos serían 6 objetos gratis Obviamente este bailecito que, bueno No está mal, que se yo, ya Y este camuflaje que bueno, se puede llegar a usar Pero los grafitis bro, en 2021 Quien sigue usando grafitis, pero bueno Ahí están los objetos gratis, ya saben Código FR1414 por si me quieren apoyar Y pues nada, nos vemos en el siguiente Y fue un video corto, pero seguro, mía Así que chau